Papá, ¿tú crees que hay alguien ahí afuera? Preguntó George mientras observaban la fotografía. ¿Algo así como marcianos o seres de algún tipo en galaxias lejanas? Y si existen, ¿crees que algún día vendrán a visitarnos? Si existen, respondió su padre, supongo que nos estarán observando y se preguntarán qué clase de gente somos para destrozar este planeta hermoso y maravilloso. Deben de pensar que somos muy estúpidos. Añadió y meneó la cabeza con gesto triste. Los padres de George eran ecologistas militantes decididos a salvar la Tierra. Hasta ese momento, y como parte de su campaña, cualquier clase de aparato eléctrico, como teléfonos u ordenadores, tenía prohibida la entrada en su casa. Sin embargo, cuando George ganó el primer premio en el concurso de ciencias de la escuela, un ordenador, sus padres no se atrevieron a decirle que no podía quedárselo. De hecho, desde que tenían el ordenador, George les había enseñado a utilizarlo e incluso les había ayudado a crear un anuncio virtual muy elegante en el que aparecía una enorme fotografía de Venus. ¿Quién querría vivir aquí? Se leía en letras grandes. Nubes de ácido sulfúrico. Temperaturas de hasta 470 grados Celsius. Los mares se han secado por completo, y la atmósfera es tan densa que la luz solar no puede atravesarla. Esto es Venus. Pero, si no tenemos cuidado, así podría ser también la Tierra. ¿Quién querría vivir en un planeta como este? George se sentía muy orgulloso del cartel que sus padres y sus amigos habían enviado por correo electrónico por todo el mundo a fin de dar a conocer su causa. Venus Venus es el objeto más brillante del cielo después de la luna y el sol, llamado así por la diosa romana de la belleza. Venus se conoce desde tiempos prehistóricos. Los astrónomos griegos antiguos creían que eran dos estrellas, una que brillaba por la mañana, fósforo, la portadora de luz, y otra que lo hacía al atardecer, espero, hasta que Pitágoras, un filósofo y matemático griego, se dio cuenta de que eran el mismo objeto. Venus es el segundo planeta más cercano al sol y el sexto más grande del sistema solar. A Venus lo llaman a menudo el gemelo de la Tierra. Tiene aproximadamente el mismo tamaño, masa y composición que nuestro planeta. Sin embargo, Venus es muy distinto de la Tierra. Tiene una atmósfera muy densa y tóxica, compuesta principalmente de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. Estas nubes son tan gruesas que atrapan el calor, convirtiendo a Venus en el planeta más caliente del sistema solar, con temperaturas de superficie que pueden llegar a los 470 grados Celsius. Hace tanto calor que allí se derretiría el plomo. La presión de la atmósfera es 90 veces mayor que la de la Tierra. Esto significa que si pisaras la superficie de Venus, sentirías la misma presión que en el fondo de un océano muy profundo de la Tierra. Estas gruesas nubes giratorias de Venus no solo atrapan el calor, también reflejan la luz del Sol, razón por la que el planeta brilla con tanta intensidad en el cielo nocturno. Es posible que en el pasado Venus tuviera océanos, pero el agua se evaporó a causa del efecto invernadero y se escapó del planeta. Se cree que Venus es el lugar del sistema solar donde hay menos probabilidades de que se desarrolle vida. Algunos científicos creen que el efecto invernadero de Venus es similar a las condiciones que pueden llegar a darse en la Tierra si no se frena el calentamiento global. Desde la Mariner 2, en 1962, Venus ha recibido la visita de sondas espaciales en más de 20 ocasiones. La primera sonda en aterrizar en otro planeta fue la soviética Venera 7, que aterrizó en Venus en 1970. La Venera 9 envió fotografías de la superficie, aunque no tuvo mucho tiempo para ello. La sonda espacial se derritió después de tan solo 60 minutos en aquel planeta hostil. Tiempo más tarde, el orbitador estadounidense Magallanes utilizó un radar para mandar imágenes de detalles de la superficie de Venus que antes habían permanecido ocultos bajo las gruesas nubes de su atmósfera. ¡Gracias! 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 Gracias.